La importancia del destilado de Bacanora es un destilado propio del estado de Sonora. Ningún destilado de México es propio de un estado y este sí, es propio de puro Sonora. Consiste, es un destilado de agave, solamente tenemos permitido hacerlo con la planta Angustifolia Howe de la región serrana del estado de Sonora y es el procedimiento básico de cocido, molido y fermentado y puesto a destilar. Tenemos 42 grados que se hace de agaves maduros, tenemos el mujer de piedra que se hace de agaves silvestres con un sabor más floral y tenemos quilinga blanco y quilinga reposado que son sabores un poquito más cítricos y los reposados son sabores más maderables de robles franceses y americanos.